La perspectiva desde mi punto de vista siendo que a nivel federal el presidente Peña Nieto está haciendo muchos cambios en materia laboral, en materia fiscal y en materia de la implementación de justicia. Entonces creo que desde ahí parte de estos cambios que se han dado, más en el cambio creo que aquí en Goxinango ha afectado mucho porque creo que estos cambios se han dado a nivel nacional y desgraciadamente nuestro país está muy polarizado porque por un lado la situación del norte es una, la situación del centro es otra y del sur está bastante atrasada y desgraciadamente nosotros como seres humanos somos reacios al cambio y creo que los cambios que se pretenden son para bien. El problema está que de acuerdo con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la impartición de justicia tiene que ser pronta y espírita y esta situación de retrotraer algunas dependencias en este caso particular a la ciudad de Puebla o a Zacatlán originaría un poquito de problemas de logística para la gente de escasos recursos en caso de algún problema legal tendrían que desplazarse a la ciudad de México si de por sí con el respeto que merecen los abogados obviamente a veces se les encarece el apoyo, la asesoría el hecho de ir a la ciudad de Puebla o a Zacatlán implicaría un gasto adicional creo que en este sentido por un lado ahorita afortunadamente el Ministerio Público se queda aquí en Huachinango y en lo personal considero que así cuando se le critica a las autoridades municipales el hecho de que se dejan de hacer cosas en este momento creo que es loable y felicitar en este caso al Ayuntamiento Municipal, la persona de Gabriel Alvarado y la gente que está coordinando esta situación el hecho de mantener obviamente el Ministerio Público es una labor donde por presiones porque así tiene que ser, porque es la autoridad máxima aquí en la región el hecho de haberlo mantenido aquí en la localidad ha implicado obviamente yo en lo personal lo felicito y creo que esa es la idea, obviamente hay que apoyar en este caso y opinar cuando es necesario positivamente y creo que falta todavía en este caso ver finanzas, tengo entendido que probablemente ya regrese como se había ido y la idea es seguir sumando y ojalá realmente se dé y facilitarle a la gente, a la ciudadanía la posibilidad obviamente de acortar la gestoría, acortar los trámites y acortar la posibilidad de que se implemente la justicia en el lugar que corresponde porque si de alguna forma la inseguridad en la región está muy marcada esto originaría un poquito de que sea la región un lugar de nadie, un pueblo de nadie entonces creo que en ese sentido creo que podemos avanzar y creo que fue un buen paso por parte de la autoridad como quien dice Gabriel Alvarado, con esa acción le cerró la puerta a la delincuencia no es, al final de cuentas es un parteaguas, de alguna forma de esa manera siento que el hecho de que se mantengan los ministerios públicos aquí origina que en determinado momento haya posibilidades de que el trámite de alguna situación anómala que se dé probablemente sea aquí en la misma localidad, se acorten los gastos por parte de la ciudadanía no tanto por los intereses de los abogados sino de la ciudadanía en forma general la inseguridad, son muchos factores por los cuales se puede disminuir solamente es, la principal es la fuente de empleo que es la básica para que mucha gente roba por necesidad, por hambre no por hobby o porque ya están acostumbrados a hacerlo entonces creo que en ese aspecto la idea es esa, es de que teniendo las oficinas aquí se puede implementar justicia aquí y no tenga que irse a Ciudad de Zacatlán o a Puebla si estando aquí a veces levantar un acta, tardar uno 12 horas, 7 horas, 8 horas si estando a Zacatlán o en Puebla probablemente es más complicado